Cuando el visitante llega a la Catedral de Almería, lo primero que hace es sorprenderse, porque en vez de ver un templo cristiano, lo que está viendo por fuera es una fortaleza, salvo las dos portadas. Esto más que nada motivado por las diversas incursiones que los moriscos tenían, y se hizo así como bastión de defensa de la comunidad cristiana. Es de planta gótica y también renacentista, culminando con el barroco, que ahora podéis contemplar en lo que es la Capilla Mayor. En el centro del presbiterio tenemos este retablo diseñado por Ventura Rodríguez. Como obra de Juan de Oriar, es digno de mención el coro de la Catedral, que se realiza a finales del siglo XVI. El arquitecto Juan Antonio de Munar erige este claustro neoclásico, que es único como claustro profesional en todas las catedrales de España. La verdad es que después de la visita cambian totalmente la visión, porque en un momento pueden contemplar diversos aspectos de diversas épocas y diversos estilos arquitectónicos y decorativos.